Gracias. Gracias, Presidente. Tenía previsto hablar más temprano y terminé hablando hasta ahora porque vengo de pasar varias horas en la comisaría en la que estuvieron detenidos hasta hace apenas un rato los 27 manifestantes, algunos manifestantes de diferentes organizaciones, algunos como Lucas, un chico de 24 años, vendedor ambulante de Brasategui, que lo gasearon cuando salía del subte, lo levantaron porque estaba atontado por los gases y lo tenían ahí llorando, Lucas, en la comisaría, sin obviamente nadie que se hiciera cargo de su situación, salvo los compañeros de las otras organizaciones que estaban allí, por el solo delito de haber estado en la ciudad de Buenos Aires el día en que el gobierno nacional había decidido sacar a cualquier precio este presupuesto. La verdad, Presidente, que para no hacer como si, que es lo que muchas veces uno siente que sucede en este Parlamento, como si estuviéramos discutiendo un presupuesto que todos sabemos que no tiene ninguna variante, ninguna variable que vaya a tener que ver con la realidad ni que se vaya a cumplir a partir de mañana o a partir de que esté sancionado en el Senado. Entonces, la verdad es que a mí me parece mucho más razonable usar esta asamblea legislativa, esta reunión legislativa, este momento de poder expresarme, para pedir con mucha contundencia la renuncia de la Ministra Patricia Burlich, que es la gran culpable de estar persiguiendo a organizaciones populares como la de la Garganta Poderosa, con quien ya está llevando adelante un plan de persecución y de construcción de un enemigo público, como hemos visto hacer en las peores épocas de este país. La Ministra Burlich ha tomado a la Garganta Poderosa como uno de sus objetivos y está construyendo un enemigo público a partir de una organización villera que lleva adelante un extraordinario trabajo en los barrios populares y que además tuvo el coraje y tuvo la valentía y tuvo la sabiduría de llevar a dos prefectos a juicio por torturas y lograr una condena y eso es lo que la Ministra Burlich no puede perdonar. Le digo una cosa, Presidente, y esto sí tiene que ver con el presupuesto. ¿Por qué estamos debatiendo este presupuesto con tanto ímpetu, con tantas ganas, si sabemos que es un presupuesto que no se va a cumplir? Porque el gobierno necesita hacerle un gesto al Fondo Monetario Internacional, no porque necesita darles el presupuesto, porque necesita hacerle un gesto. Ese gesto incluye también la represión, por supuesto que incluye también la represión. Porque ¿sabe cuál es el problema, Presidente? La democracia funciona, fue creada para poder gobernar, para poder discernir, para poder ayudar a llevar adelante una sociedad de iguales. Cuando el modelo económico que intenta implantarse es el capitalismo financiero, que es básicamente una sociedad de desiguales, donde los ricos son cada vez más ricos y la enorme mayoría de la población tiene que ir acostumbrándose de a poco a cuando le toca quedarse afuera del sistema. Ese capitalismo financiero, ese modelo de ricos para ricos con la enorme mayoría de la sociedad afuera, es incompatible con la democracia, les guste o no les guste, están haciéndole un daño enorme a la democracia. No solamente por reprimir, no solamente por la cacería, no solamente por meter a los pibes en canas, se lo están haciendo porque el modelo que están intentando implementar es un modelo que es incompatible con la democracia. La democracia necesita que haya igualdad, la democracia necesita que haya equidad. Fue creada para eso, es el modelo de gobierno que fue creado para eso. Y cuando nosotros tenemos un modelo económico en el cual lo único que hacemos es decirle a la enorme mayoría de la población, acostúmbrense a vivir mal, no tenían derecho a vivir bien. Acostúmbrense de a poco a ir perdiendo las expectativas. Acostúmbrense de a poco a que esto es lo que hay y que nunca nada van a tener más. Ese modelo hace crujir la democracia y es lo que hoy está pasando en la Argentina. Y tenemos el deber y tenemos la obligación de alertarlo, porque ¿sabe qué pasa, Presidente? Los golpes a la democracia no son siempre golpes secos, que suceden un día y que los vimos todos, como en otras épocas que había un golpe militar. La democracia se va degradando de a poco. Y un día nos despertamos y vivíamos en un país en el que no queríamos vivir. En esta ciudad de Buenos Aires, los campos de concentración convivieron con las cadenas de café y de supermercados, no son algo ajeno a la vida de un país. No es que suceden de golpe y que todo el resto simplemente deja de existir y nos damos cuenta cuando está viniendo. No, los gobiernos autoritarios se van construyendo con la teoría de cruzaremos el puente cuando lleguemos a él. Vamos de a poco, vamos paso a paso, acostumbrémonos a perder las libertades, acostumbrémonos a perder los derechos, acostumbrémonos a que nos digan lo que podemos hacer, dónde, cómo, de qué manera. Mire, quienes trabajamos cuestiones de memoria colectiva, sabemos perfectamente que no hay que recordar para que no vuelva a suceder. El mundo ha recordado siempre las grandes tragedias históricas y sin embargo las tragedias históricas se repiten. Hay que recordar para poder ver cuáles son los mecanismos de una sociedad que hacen que el otro deje de hortarnos y de interesarnos. Cuáles son los mecanismos de una sociedad que permiten que de pronto a cada uno solo le importa lo propio y no le importa nada de lo demás y ese es el campo minado para los gobiernos totalitarios. Eso es lo que estamos viendo hoy en la Argentina. Arreglate como puedas, salvate como puedas, porque nosotros estamos haciendo negocios para nuestros, para nuestros amigos, para nuestros parientes y la enorme mayoría de la población argentina no tenía derecho a vivir como se creía que vivía. Y en ese camino y en esa idea que estamos construyendo, estamos separándonos a unos de los otros y estamos construyendo el camino en el que además, cuando tenemos un sistema en el que hoy en la Argentina, a pesar de los años de democracia, de la profundización de la democracia en muchísimos sentidos que tenemos, sabemos que hay una parte fundamental de lo que fue lo que posibilitó el Estado autoritario en la Argentina, que tenemos hoy el mismo formato de Estado, los mismos medios de comunicación y el mismo aparato judicial que no fueron reformados para nada en estos años de democracia. Entonces con ese aparato judicial y con ese aparato mediático y con esta construcción de un país cada vez para menos, cada vez para pocos, donde los ricos solo le pasean al resto del mundo, cuáles son sus riquezas. Miren, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que yo habito y que yo amo, crecieron dos cifras en el último índice de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, según el índice de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos muchos más pobres, sí, como toda la Argentina, pero también tenemos más ricos. Y eso, eso es lo que hace crujir la democracia, porque es la desigualdad lo que hace crujir la democracia, porque es la desigualdad la que permite que los ricos puedan vivir como quieran, mientras al resto se los trata de acostumbrar. Entonces yo le digo, Presidente, solamente una cosa, que es lo que acaba de decir Nacho Levy cuando cerró la decisión de la comisaría. Están haciendo todo esto porque quieren que pase este presupuesto. Están haciendo todo esto porque en la Argentina no hay más pan, no hay más techo, no hay trabajo. Pero lo que no van a lograr, porque no lo lograron nunca, ni antes, ni lo van a lograr ahora, es que callemos nuestra voz. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Gracias.